Hola, bienvenidos al canal de Lofli, Lola, yo soy Lola y mis amores, mis amores Que idea esta de locura que se me ha ocurrido Pero no importa, en este canal todos somos unos loquitos, así que mira pa'lante Como bien vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo 24 horas sobre un balón Yo no sé cómo va a salir esto, porque he estado mirando en internet y no he encontrado nada No he encontrado absolutamente nadie que haya hecho esto Yo no sé si lo habrán hecho en Rusia, en Japón, en China, no sé Pero al menos yo quedo y no he encontrado nada Pero yo he comprado esto de aquí, que es una pelota de yoga gigante Y el reto consiste en que voy a tener que estar 24 horas completas subidas aquí sin poder bajarme Como siempre, antes de comenzar, les voy a decir que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información Para que vayan por ahí, la diversión no solo será cuando yo subo videos, sino 24-7, mi amor Y si eres nuevo por aquí o viejo por aquí Y todavía no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Solo tienes que darle click al botón que pone suscribirse y activar la campanita de notificaciones Con las dos cositas alrededor para que nunca, nunca, nunca te pierdas nada de la diversión Y ahora si no esperamos más y comencemos Ok, amores, lo primero que vamos a hacer es abrir esto Y inflar la pelota, ¿no? Ok, en el paquete lo que viene es esto súper doblado Que es el balón, que yo lo pedí, es más grande que había Por aquí vienen las instrucciones y esto de... Esta cosa que es para inflar el balón Y esta cosita chiquita que no tengo la más mínima idea de para qué Ya aquí miren, nada más Ok, primero vamos a abrir el paquete este que viene aquí como con un celo más cortado Ok, uh, espérate que dentro trae más cosas Trae estos dos, yo imagino que estas dos cositas son para taponar lo de la salida y entrada del aire Amores, mientras estoy abriendo esto, recuerden que si les gusta este video Lo único que tienen que hacer es darle al like para yo saber que les gusta Dejalo en los comentarios y así yo les traeré más videos de este estilo De esta temática, madre mía, qué tamaño tiene el balón este Es más grande que yo, o sea, yo pedí más grande pero no pensaba que fuera a ser tan gigante ¡GIGANTE! Ok, ya tenemos el balón por aquí Así que ya, listo para comenzar las 24 horas en este balón Dios mío, o sea, me voy a sentar y ya después pinzo Siento que esto se tambalea mucho y me tira para atrás Y sinceramente, me da miedo que explote Así que lo primero que voy a hacer es practicar a ver cómo yo puedo andar con esto A ver, voy a tener que intentar llegar a la puerta sin matarme ¡Deseenme suerte! ¡Deseenme más suerte, por favor! Que casi me mato aquí Voy otra vez Es que no lo puedo levantar del piso Está como trabado Esto sí es ejercicio, me oyen Esto sí es ejercicio ¡Tú puedes, Ela! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Deseenme suerte! ¡Escribame ahora mismo suerte, Ela! ¡Tú puedes! ¡Denme ánimos! ¡Denme ánimos! ¡Y voy para allá! No puedo, no puedo ¿Saben qué? No, no puedo No puedo ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que ir rodando a todas partes ¡Dios mío! Mi panza blanca Yo sé que ustedes no quieren ver mi panza blanca Voy a tener que ir rodando a todas partes Ya son las 12, miren 12 y 49 No sé si se enfoca así 12 y 49 del día Bueno, de momento Yo me voy a colocar Ven, yo voy a tener que ir rodando así Voy a quitar la silla donde yo me siento Y me voy a colocar en mi escritorio ¿Vale? Para trabajar un poco A ver cómo yo llego Porque tengo que llegar rodando Es que no puedo saltar A lo mejor si me apoyo en la mesa Aprieto bien las piernas Y salto ¡Salté! ¡Salté, salté! ¡Uy, espérate que me voy para atrás! ¡Salté! ¡Uno, dos y tres! ¡Oh! Tengo que ver con esto, pero sí salté A ver si los pongo aquí ¡Uno, dos y tres! ¡Uy, salté! Removí toda la habitación Pero salté Esto va avanzando Ven, la práctica Sea maestro Bueno, amores Eso Yo me voy a quedar aquí un rato Y nos vemos cuando tenga que bajar a comer Espero llegar viva Porque tengo mucha hambre Ok Con 6, salir de la habitación Sin matarme Más o menos Ya no tengo pedido el truco A lo de saltar con la pelota El problema es ahora Bajar por esas escaleras Enseñéselas Miren El escalón es pequeñito Así que yo no sé cómo voy a bajar No voy a saltar Yo creo que la mejor opción es Rodar Yo creo que más o menos Lo voy consiguiendo ¡Ay! Que siento que me mato Ok Hemos conseguido llegar Al último escalón Yo creo que voy a meter un salto Ay, que me reparo Ay, lo conseguí Déjame descansar Que ahora me voy a pensar Que ahora tengo que llegar Al comedor No tengo ni fuerza Vamos a ir todo Vamos Ok Ok Hemos conseguido llegar Hasta la mesa Y me voy a poner Aquí Ok ¿Por qué? Porque ya No capo con la pelota En ningún otro palante Lo siento Yo siento Que se está Desinflando Voy a comer Pero yo creo Que me voy a quedar Por aquí abajo Porque Tienes que subir Las escaleras con la pelota No Me da miedo Caerme para atrás Y matarme Así que Yo creo que toda la tarde Me la voy a pasar aquí Y cuidado No duerme en la sala Bueno amores Llegó el momento De salir a la calle Dios mío Por favor Que haya mucha gente Que pena Y ahora Llega el momento De bajar Otras escaleras La suerte Que estas Son algo más Grandes Ok Creo que he conseguido El método Más eficaz Para avanzar Con esto Es encajar Los pies Aquí Bien Y Saltando Y se avanza Bastante rápido Uy Espérate Miren Aquí tenemos A los perros Que vamos a sacar Perro 1 Perro 2 Y perro 3 Si no Y Vamos a salir Dime Te da pena Salir conmigo A la calle Así Si Ay no me lleves Me tiré A la calle Bueno amores Y por fin Hemos logrado Llegar hasta aquí Para que los perros Hagan sus necesidades Esta parte del campo O sea literal Estamos a doblar De mi casa Hemos tenido que parar Un montón de veces Pero Lo juramos Este vamos a hacer Por ver Diles más o menos Cuanto hemos tardado Media hora por ahí Y eso que hemos dado Que hemos caminado 20 metros 20 pasos 20 pasos Este reto es horrible Literal es horrible Pero bueno no importa Ya más o menos Lo voy cogiendo el dominio Ya más o menos Lo voy pudiendo saltar Hay veces que la pelota No me da la gana de saltar No me pregunten Por qué Eso me da en toda la cara Y me molesta mucho Y pues eso ya Yo aquí no me muevo Aquí yo voy a sentarme A descansar Mira, mira, mira Como toda la correa Arredo, mira Voy a sentarme A descansar Hasta que los perros Hagan sus cosas Y con Dios Recupere mis fuerzas Entonces volveremos Amores como ven Ya estoy en la habitación Les tengo que confesar Que para poder Subir aquí Tuve que bajarme Del balón O sea Llegué tan tan cansada De sacar a los perros Que o sea Cuando Ya yo no podía Imagínense Subir las escaleras De la entrada Más luego las escaleras Hasta aquí arriba Ya yo no podía más Me tuve que bajar Del balón Y me tuvo que ayudar Porque de verdad Que yo sentía Que yo me caía Del cansancio Imagínense Un dolor en las piernas Y en la espalda Porque yo llevo Todo el día Sin apoyar la espalda En ninguna parte Imagínense Y con esto Que se mueve Todo el tiempo Yo más o menos Ya la tengo controlada Pero igual es muy difícil Este reto Ya me está dejando De parecer divertido Ya estoy en la habitación Y he encontrado La forma Escuché que he encontrado La forma De estando en el balón Poder apoyar la espalda Miren Ven mi cama Aquí Yo tengo aquí El balón Como ven Y lo tengo Recostado Un poco Contra mi cama Yo estoy sobre el balón Entonces Yo hago así Y ya puedo Recostar la espalda Bien De hecho He estado así Un rato Cuando llegué O sea Porque yo Lo único que hice O sea Yo me bajé del balón Y bajándome del balón Lo subí Con mucho trabajo Porque ya me sentía mal Imagínense La fatiga El agobio El dolor El dolor en las piernas El dolor En la espalda En todas partes Entonces yo Ya lo subimos para aquí arriba Me subieron para aquí arriba Porque yo prácticamente No podía asustanerme sola Me volví a sentar en el balón Porque yo los retos Me los tomo muy en serio O sea Si vas a hacer algo Hazlo bien Si no No lo vas Y me senté Y dije Ay Y sí Y entonces probé así A tirarme en la cama Y dijo Funcionó Sí Por fin Ya sé Cómo voy a dormir Esta noche Porque yo no sabía Cómo iba a dormir Subida arriba del balón Mis planes no habían llegado Tan lejos Bueno Ya son Les cuento que ya son Las 6 y 39 A ver si se enfoca Son las 6 y 39 Ñoña ¿Tú qué opinas? Mira ya se ve Que me pongo a gritar Y ya se pone Ñoña ¿Tú qué opinas? Venga ¿Tú qué opinas? Ñoña ¿Eh? ¿Qué opinas? ¿No quieres subir Aquí en el balón? ¿No quieres hacer este reto conmigo? ¿No lo quieres? Ñoña ¿Por qué me pones tu cola? ¿Qué pasas por tu caca en mi cara? Dime ¿Por qué haces eso? Ya solo me queda Cuando me tenga que hacer la cena Que yo me voy a quedar aquí Tirada un rato Ahí tengo Miren por aquí Tengo un libro Que voy a leer ahí Mientras estoy tirada en la cama Y sobre el balón En fin Nos vemos cuando es la hora de cenar Bueno amores Ya estoy en la cocina Porque ya es la hora de la cena Son las 9 de la noche Y este cuerpo Pide comida Y más después de haber Está haciendo ejercicio Con este ¡Vaga horrible! Que miren Ya le estoy cogiendo ¡Un asco! Así que Yo voy a ir a lo sencillo Ni se imaginen Que me voy a poner aquí A hacer mi salterre Que capaz que con lo baja que yo estoy No veo No, no, no Yo me voy a hacer un pan Con salchicha Un perrito caliente Y ya Y no se piensen Que el perrito caliente es gourmet No De microondas Así que Vamos para allá Vamos a meter los perritos En el microondas De verdad Que cualquier cosa Encima de esto Cansa Lo que ustedes no se pueden ni imaginar A ver Les voy a enseñar La distancia Que tengo en el microondas Porque esto Lo voy a tener que lanzar En plan balón Ok Esta es la distancia Hasta el microondas Aquí están los perros Voy Mierda Sinceramente Esto está saliendo mejor De lo que yo me esperaba Y después De mucho ejercicio Comida Hecha Bueno Amores Ya llegó la hora de dormir No juzguen mi cara Ni mi pijama Vale Hace frío En fin Yo estoy aquí Otra vez sobre La pelota Y creo que La forma más fácil Que he encontrado a dormir Porque he estado Pensando largo Y tendido Acerca del tema Es Tumbarme así Hacia atrás Vale Porque además Es cómodo Y sigo estando Encima de la pelota ¿Ven? Así que Eso es lo que voy a hacer Voy a apagar la luz Y creo que me voy a poner La almohada ¿Saben qué? Sí creo que me voy a poner La almohada Espero Mejor Sinceramente Mucho mejor No es La gran comodidad Pero Se está bastante bien A pesar de Esto Y Y eso Que voy a apagar la luz Voy a dormir Y hasta mañana Ok amores Acabo de Despertarme Porque Al parecer Me di la vuelta Y me caí Y me he hecho daño Esperense De hecho Ahora mismo estoy No sé si se verá Pero estoy sentada En el piso El balón está aquí Y me di fuerte En la cadera Voy a intentar Volver a subirme En el balón Y espero no Darme la vuelta Que estoy Otra vez subida En el balón Ya Pero con el sueño Que tengo De verdad Que Que no siento Ni el dolor Buenos días Mis amores Me acabo de levantar Como ven Estoy tapada Porque Por la noche Me levanté Porque tenía frío Así que Cogí la concha Que la tenía debajo Me tapé Y Ay Dios mío Me siento cansada Son como la Como la A mi pico de la mañana Yo no duermo tanto Yo solo domino Hasta las 8 Pero Como me estaba Aspectando por la noche Vamos a levantar Ay 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 Tu arma Qué dolor En la espalda Dios mío Qué cara Qué dolor En la espalda Eso por la posición En la que dormí Yo creo que me voy a tomar Una pastilla Todavía Como son las 9 No se han cumplido Las 24 horas Ay por tu mamá Yo creo que se compran ya Así que Lo que voy a hacer Es ir a ducharme Sobre el balón Por cierto Yo no sé ni cómo lo voy a hacer Y espero que para cuando termine De ducharme Ya haya empezado Las 24 horas Porque si no Me muero Pues eso Que ahora nos vemos otra vez Primero voy a despejarme Y a tomarme una pastilla Para este dolor de espalda Y ya después me voy a duchar Ok Amores Antes de meterme a duchar Yo ya metí El balón Y lo lavé bien Con agua y jabón Porque en esta vida Es importante cumplir los retos Pero también es importante Ser higiénico Y eso ha ido por la calle Por mi casa Por todas partes Y como que no me voy a poner Yo ahí desnuda Con toda la suciedad Que tenía Así que yo ahí Las frutas Con agua y jabón Y ahora sí Solo han sido 5 minutitos Y ahora sí Vuelvo a estar dentro del balón Aunque les aviso Apenas queda Media hora Para que se cumpla El reto Bueno amores Y con esta cara Despido El reto Porque cuando salí De baño Me di cuenta Me bañé Sentar En la bola Que por si está más cómodo De lo que me esperaba Yo nunca me había Duchado sentada La verdad Bueno cuando salí Eran ya como La una Me puse la toalla En la cabeza La por no Ya son la A ver si se ve ahí La una y cuatro O sea Que el reto está Más que cumplido Terminaron estas 24 horas Que oigan De verdad que camino Para empezar Me duelen las piernas Y luego cuando camino Es como si todavía tuviera La pelota Entre las piernas Es muy raro Además del dolor De espalda Por la noche Me tuve que tomar una pastilla O sea horrible En fin Pero el reto está cumplido Y no pienso Volverlo a hacer No hay segunda parte Bueno A no ser que ustedes Me lo piden Y si quieren que alguno De sus youtubers favoritos Haga este reto Escríbanle 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 Y rétenlo Porque yo creo que Yo soy la única Que lo ha hecho E invito a todos Que quieran hacerlo A hacerlo Venga Pues a sufrir Como sufrí yo Y eso Que los quiero Nos vemos en el próximo video Adiós